Es la mujer más especial que se imagina. Por eso se merece un regalo igual de especial. Ella es su mamá, su hija, su esposa, su novia... Señorita, nunca juegue lotería. Es... Es una muy buena amiga. ¿Y cuántos años tiene? No, ahí se me la puso difícil. Porque a una mujer nunca se le pregunta la edad. Pero si no me da una pista, no puedo ayudarlo. Digamos que... Es una mujer madura, con alma de vida. ¿Y le gusta algo en particular? Ni idea. Entonces, una joya. No, una joya no. Es muy frío. Va a pensar que la quiero comprar. Algo para la casa. De su casa es de donde la quiero sacar. Entonces... Algo personal. No, va a pensar que me quiero meter en su intimidad. Ya sé. Una canción. Eso sería un buen regalo. Aquí venden canciones. O... Un atardecer. ¿Qué le parece un arcoiris? ¿Usted cree que le gustaría un arcoiris? Señor, me está haciendo perder el tiempo. ¿Usted está loco? Sí, ya sé. Ella me lo ha dicho muchas veces. Pero bueno, si estoy loco, ¿qué le podría regalar un loco? El canto de una sirena. La cola de un cometa. Un ángel de la guarda. Ya sé. Una sonrisa. Sí, pero nada de eso. Lo vendemos acá. Lo mejor que usted podría hacer es regalarle su amor. Eso es lo que yo quisiera, pero... ella se niega a aceptarlo. Entonces, no puedo ayudarla. Eso. Eso está perfecto. ¿Esto? Sí. Pues esto no es muy fino que digamos, pero... Señorita, ¿usted sabe cuánto vale el alma? Porque eso es lo que yo le quiero entregar a Victoria. El alma. ¿Quién será? ¿Esperas a Sebastián? No. No creo que venga ahora. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿traigo un paquete para la señora Victoria Santisteban? Sí. Regálame una firma, por favor. ¿Dónde? Bueno, gracias. Con gusto. Señora Victoria, llegó esto para usted. ¿Para mí? ¿Y quién es? No, no dice. Gracias. ¿Qué es eso? No tengo la menor idea. Y no tiene remitente. Es de Jerónimo. ¿Una foto suya? Bueno, ¿pero qué le pasa a este tipo? Es un descarado. Sí, ven. Es un obvio. ¿Por qué no nos dices cuándo va a venir a vivir con nosotros? Jerónimo no es mi novio. Simplemente es un amigo, Mariana. ¿Un amigo? No manda regalos como a este, mamá. Este hombre es un abusivo. Se me quitó el apetito. Me puedo retirar de la mesa. Gracias. Mariana, Paula, por favor, vengan aquí. Bueno, pero es un buen detalle, ¿no? Yo creo que lo que quiere es que no lo olvides. Eso es imposible. Bueno. Te duele el pie. Ay, amor, mañana te voy a llevar al médico. No te preocupes, mamá. De verdad. Y no necesito que me lleves al médico. Y mucho menos agarradito de la mano. Si me duele, puedo ir yo solito. Además, es una herida de guerra que me gustaría conservar. Como quieras, mi amor. Llegué a pensar que podíamos tener una cena agradable por primera vez en todas estas semanas. Claro que lo fue. Ay, mamá, no te dejes amargar por las brujas de mi hermana. El pastel estaba riquísimo. No le sigas así. Pero sí es lo que son, ¿sabes? A veces en las noches de luna llena las oigo en el jardín en pleno aquelarre. ¿En serio? Ay, no. Que descanses. Igualmente, mi amor. Para que piense en mí siempre como pienso yo siempre en usted, mi señora Victoria. Desde que te conocí Creo que voy... ¿Jerónimo? Ay, señora Victoria, llamó justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para evitar que muriera aplastado por un autobús. Está en la mitad de la calle. No, pero me dije, Jerónimo, si la señora Victoria no te llama en los próximos diez minutos, sales a la calle y te lanzas al primer autobús que aparezca. Y ya habían corrido los primeros nueve de los diez minutos. ¿Alguna vez ha pensado en ir a algún psicólogo? Yo conozco una psicóloga que podría ayudarle. No hay mejor terapia psicológica que hablar con una mujer hermosa por el teléfono. ¿Cómo está, Victoria? Bien. Recibí su regalo y llamaba para agradecérselo. Le propongo algo. ¿Por qué no mejor me va a ver hoy en la noche y me lo agradece en persona? Esta noche sí quiero verlo, pero no en su departamento. Señora Victoria, ¿me está proponiendo vernos en un hotel? Mire, yo le aclaro que soy un hombre muy recatado, que no le gusta dar de qué hablar. No, 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 no. Quiero que me acompañe a un bar. Al fin del mundo, Victor. Solo corazón.